Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira hizo una breve parada en Barcelona este martes para dejar a sus hijos Milan y Sasa con su expareja Gerard Piqué, la estrella colombiana quien está próxima a participar en la prestigiosa semana de la moda en París. Decidió hacer una parada estratégica en la ciudad condal para encontrarse con su expareja y dejar a sus hijos bajo su cuidado. El regreso de los niños a Barcelona no se ajusta al acuerdo original de custodia que sus padres habían establecido, el cual estipulaba que Milan y Sasa pasarían el 66% de sus vacaciones escolares con su padre. Sin embargo, según la abogada Lorena Vásquez, este acuerdo ha sido modificado recientemente. Según Vásquez, el objetivo principal de esta modificación es asegurar una transición menos traumática para los niños al verse obligados a adaptarse a la nueva realidad familiar, dado que anteriormente tenían a ambos progenitores cerca en Barcelona. Se considera que dos semanas es el tiempo óptimo para que los niños disfruten de la compañía de cada uno sin sufrir por la ausencia del otro. Este nuevo acuerdo establece que los niños pasarán 15 días con su madre y 15 días con su padre. Es importante destacar que este nuevo arreglo solo se aplicará durante esta temporada y se revisará nuevamente en el futuro. Por lo tanto, Gerard Piqué y su familia disfrutarán de la compañía de Milan y Sasa, mientras Shakira se enfocará en la promoción de su nuevo éxito musical Copa Vacía y participará activamente en los eventos de la Semana de la Moda en París, que es considerado el epicentro de la moda mundial en estos días. ¡Gracias!